Buenas señores, pues hoy que es domingo y estoy para aquí de pastor. He estado para ir repasando un poco y leyendo mensajes. Y la verdad es que ambos son cuatro, eh. Pero me impacta el nivel que pueda haber gente todavía que se piensa que porque estamos aquí en los pueblos somos unos paletos como hace 50 años que me ponen comentarios despectivos, vamos. Como si no supiéramos leer aquí en los pueblos, como si, vamos. Y te los ponen duros, eh. Te ponen unos mensajes duros. Se nota que son de ignorantes y envidiosos. Eso se nota, claramente. Pero es que me extraña que a las alturas que estamos el que uno viva en un pueblo o en una ciudad no tiene nada que ver. Porque hoy en día están las redes sociales, ¿no? Están los coches, que son unos vehículos que se utilizan para desplazarte de un punto A a un punto B en menos tiempo. Por lo tanto, que yo ahora mismo estoy aquí en Perdi, en la Sierra de Gatas. Tengo Ciudad Rodrigo a 45 minutos, Salamanca a una hora y 20. Cáceres a una hora, Madrid no llega a tres horas y Lisboa a tres horas. ¿Sabéis? Entonces nos movemos también a ciudades. Sabemos, se lo digo para estos que a veces que me han comentado ahí. Y es que me asombra mucho, me asombra mucho de que haya personas de ciudad, porque en este caso son personas de ciudad, que se piensan que aquí en los pueblos estamos todavía como en el siglo pasado. Bueno, vamos con el siglo pasado como hace 200 años. Y mirad, han arreglado el camino, pero aquí han echado el mantel. Bueno, y es eso. Se piensa como si estuviéramos aquí en la edad medieval y lo que sea. Que aquí también hay esteticienes, la gente se hace la manicura, las cejas y esas cosas. También funciona eso aquí. Y hay gente que se pone a dieta, todas cosas de esas. Igual que en una ciudad es lo mismo. Vemos la televisión, hay televisión. Os recomiendo verla lo menos posible. Pero bueno, lo que me asombro, y algunos podéis haber visto que la habéis contestado a esa gente algunas veces, que, pero es que es alucinante, ¿eh? Me da eso en la cara. Lo tapo con el móvil. Y claro, me asombra un montón por eso, por que claramente esa gente son las que realmente son unos paletos, no los que estamos aquí. Aquí pues, al igual que en las ciudades, pidimos libros por internet, tenemos biblioteca en el ayuntamiento. Sabéis que leemos también. Fuimos a escuelas. Un dato os voy a dar. Mi pueblo durante muchos años fue el pueblo donde más carreras, o como se diga, hubo por habitantes de toda Extremadura durante varios años, ¿eh? Mi pueblo. Donde más licenciados había. Y en Medicina Igual, donde más médicos han salido, de Torre Domiguel. Durante muchos años. Un pueblo de 500 habitantes. O sea, que... Como pensamos en un pueblo, mucha gente de las que os atienden, hospitales, policías, de todo, son de pueblo. Y ves que tienen una cultura y un nivel intelectual bastante alto. Ni más ni menos que el de una ciudad. Que ya no hay diferencia. Y lo increíble que me parece es que todavía se piense eso, ¿eh? En los años que estamos. Y después voy a contestar a otro comentario. Creo que... No me acuerdo cómo se llamaba. Vamos, le saqué un... Le di un pantallazo porque... No era para menos. Estas son las nuevas adquisiciones. Ya las tengo domesticadas. Eran salvajes. Todavía somos algo salvajes. Eh... Cuando estuve hablando en el vídeo anterior sobre... Que era propiedad privada, ¿no? Que los campos son... Privados. Y me dice... A ver cómo lo explico. Cómo me dice. Que... Que por qué tenían que ser privados. ¿Qué pasa? Que en los tiempos... De para atrás alguno dijo esto para mí, para allá y para acá. Pues son privados porque la gente las habrá comprado, habrá luchado, habrá hecho lo que sea por ello. Pero el caso es que los que hay hoy en día se compran igual que él. Se compró su casa o su coche, lo que sea. Ni más ni menos. Pues esas son las aclaracioninas que he ido hacia hoy. Que he estado leyendo para allá algo. Que me asombra tanto. Porque esa gente realmente son unos incultos. Porque pensar que en los pueblos se vive como hace 200 años desde una incultura grandísima. Pero grandísima. Y ya está, ni más ni menos. Aquí también tenemos Netflix, cosas de esas. Todo eso lo tenemos, todo igual que en una ciudad. Hay microondas en las cocinas, las vajillas, vitrocerámicas. Todas esas cosas, todo. Todo está igual en los pueblos. Y eso es. Pues voy a dejaros ya que estos ya van. Ya van corriendo para allá. Para casa. Y es lo que quería deciros hoy. Para que veáis. Que yo no, vamos. En estos tiempos que pasen estas cosas. Y pasan. Y ya está. Ni más ni menos. Donde fueron a hacer la almenara, eh. La almenara era una torre de vigilancia. Bueno, desde aquí no lo ve. Para el castillo de Santibáñez. Santibáñez es el alto que antiguamente se llamaba... Pago de Máscora o algo así. O algo así. Se llamaba. Y no Santibáñez. Creo que es uno de los pueblos más antiguos de Extremadura. Mirad el piti. Pues venga. A ser felices. Paz, amor y adiósín. Paz, amor y adiósín. ¡Gracias!